Saludos y Bernabéz de Proceso Digital y Departamento 19. Tenemos en la oficina de Proceso Digital a la Máster Carmen López. Ella nos va a contar sobre un tema de mucho interés, el rescate de las lenguas indígenas en Honduras. Muchas gracias, es un placer para mí estar con ustedes y sobre todo hablar de las lenguas indígenas, que es un tema que está bastante olvidado en nuestro país. Cuéntenos primero a usted, para ubicar a la gente, ¿por qué nos va a hablar del tema, su especialidad? Bueno, mi especialidad, yo soy lingüista. Sin embargo, mi especialidad es en lingüística hispánica. Hace más o menos seis años nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos en el país de trabajar con las lenguas indígenas y a pesar de que no es esa mi área de formación, sí hemos trabajado con el Grupo de Investigación de Lenguas Indígenas de Honduras y pues ya tenemos varios proyectos desde la universidad y yo creo que a pesar, digamos, de que no sea el área específica, sí hay mucho que hacer por las lenguas, ¿verdad? Y tenemos varios lingüistas interesados. ¿Es grande el grupo que está interesado en este rescate de las lenguas indígenas? Bueno, fíjese que en la universidad, en la carrera de letras, siempre ha habido un interés por las lenguas indígenas. De hecho, desde que se formó la carrera hace más de 40 años, se incluyó el estudio de las lenguas indígenas de Honduras y yo creo que eso ha hecho que haya mucha conciencia entre nuestros estudiantes y docentes en el estudio de las lenguas. También hay otros grupos que se han ido involucrando, digamos, la zona de antropología, sociología, historia. Sin embargo, pues el apoyo es un problema, digamos, que tenemos para la investigación. Hablemos ya de lleno. ¿Cuál es el estatus de las lenguas indígenas en Honduras? ¿Cuántas son las que hay, las que se mantienen y cuáles las que ya están desaparecidas? Bien, de los nueve grupos indígenas que tenemos en el país, son seis lenguas las que todavía se mantienen y tres lenguas pues ya no están vivas. Una sería el Lenka. El Lenka, a pesar de que tiene la mayor población indígena en Honduras, su lengua ya desapareció. También la lengua maya chortí, ¿verdad? Hasta hace unos años estaban los últimos hablantes, sin embargo, ya en este momento se considera una lengua muerta en Honduras, ¿verdad? Porque si hay maya chortíes en Guatemala. Y tenemos como lenguas indígenas el misquito, el garífuna, el tol, el pech, el tawaska y no es considerada lengua indígena, pero el inglés isleño entra dentro de las lenguas de Honduras. ¿Significa que estas están vivas en una zona segura o están en riesgo? Todas las lenguas están en riesgo. Todas las lenguas minoritarias, por decirlo así, en Honduras están en riesgo porque no hay un apoyo del gobierno, son pueblos que, digamos, muchas veces son de difícil acceso. Entonces eso provoca que haya mucha dificultad para que se forme una comunicación más grande entre estos pueblos y, digamos, los ladinos, que somos nosotros. La lengua que tiene mejor vitalidad en este momento sería el misquito, ¿verdad? El misquito es una lengua que todavía se habla por la mayoría de la población misquita y también es una lengua dominante de la lengua tawaska, ¿verdad? Entonces más bien, o sea, esa buena característica del misquito hace que la lengua tawaska esté un poco más en peligro porque la región está habitada por personas misquitas, tawaskas y también está el dominio del español. Entonces una lengua, digamos, contraria que está en bastante dificultad sería el tawaska, ¿verdad? De ahí el garífuna tiene una buena población hablante, sin embargo las nuevas generaciones no están aprendiendo la lengua y eso es algo pues que alarma bastante. Ya el pesh y el tol sí son lenguas en grave peligro de extinción en este momento. ¿La transmisión de generación a generación no es lo fuerte de las lenguas? No se está dando, no se está dando. Es decir, los hablantes, bueno, la lengua es para comunicarse, ¿verdad? Y entonces los hablantes ven como una mayor utilidad en aprender el español que en aprender su propia lengua. Aparte de que los programas de educación intercultural bilingüe muchas veces solo se dedican a una hora a la semana o al día para enseñar su lengua. Entonces esa parte social, digamos, que desfavorece a las lenguas está haciendo que las nuevas generaciones simplemente no están aprendiendo la lengua. ¿Qué otro factor representa peligro para que estén en esta condición? Bueno, yo creo que la situación social de los grupos indígenas, ¿verdad? Que muchas veces son invisibilizados y como sabemos en toda la región de Honduras también hay problemas de territorio, ¿verdad? De lucha de territorio porque pues casi todos los pueblos indígenas viven en zonas como protegidas, ¿verdad? Y ahora hay como muchos proyectos ahí queriéndose adentrar en su región. Ese diría yo que es uno de los factores más graves y también el poco apoyo que hay para la documentación y la promoción de estas lenguas. ¿Quiénes son las que mantienen dentro de un hogar las personas que se interesan más, las mujeres o los hombres? Usualmente la lengua se transmite por la mamá, ¿verdad? Es lo común. Sin embargo, va dependiendo de cada grupo. Si recuerdo, por ejemplo, que nos hablaban de los tawascas que si la mujer es tawasca, por ejemplo, y el esposo es mizquito se aprende mizquito. Domina él. Domina él. Entonces depende de cada grupo, ¿verdad? Que quién va a dominarla más, pero usualmente tenemos esa naturaleza de aprender a través de nuestra madre, de la mujer. Y en las escuelas, ¿qué grupos son los que tienen? Dice que es irreducido, a veces solo una hora, pero ¿quiénes la tienen como una clase obligatoria para sus generaciones? Bueno, hay como distintas situaciones dentro de las comunidades. Por ejemplo, el proyecto de educación intercultural bilingüe, Garífuna, funciona muy bien en muchas regiones, pero en otras no está funcionando. Entonces depende de cada situación, digamos, de cada grupo. Sí sé, por ejemplo, que en Iriona se habla mucho el Garífuna, se mantiene muy vigente, y así hay otros lugares en los que no se está enseñando. También el PESH, tenemos un profesor muy querido por nosotros que se llama Ángel Martínez, que es profesor de educación básica y media, y él dentro de sus clases, pues también incluye la enseñanza de la lengua, ¿verdad? Pero generalmente va a depender de ese interés que haya por los docentes de aprender las lenguas. Muchas veces el docente que va a las escuelas no es indígena, es ladino, y entonces no se le puede pedir tampoco que enseñe una lengua que no conoce. Entonces hace falta mucho de hacer conciencia y de promover que los mismos hablantes se preparen, ¿verdad? Para que ellos sean los mismos educadores y los que incluso investiguen su lengua. ¿Y es considerable el número de maestros dentro de las comunidades que se preocupan por enseñarlo o es limitado? Es limitado, es limitado. Puedo mencionarle un par de personas que conocemos, ¿verdad? Pero, como le digo, cada comunidad tiene una realidad muy diferente, incluso dentro del mismo grupo indígena. Sí, va en decadencia en algunos por factores como estos. Así es. Y desde la academia, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el impulso que se hace para este rescate de las lenguas indígenas? Bueno, desde la academia, al menos desde el área nuestra, que es la lingüística, el proceso de revitalización de las lenguas comienza con la documentación de las lenguas, ¿verdad? El tener grabaciones de los hablantes, el poderlos conocer, que nos enseñen recetas en su lengua, que nos enseñen su tradición oral, todo eso que pueda quedar documentado para que después se pueda describir la lengua, ¿verdad? Y de ahí salen las gramáticas, salen los diccionarios, y posteriormente pues sería la promoción que ya es dentro de las escuelas y a través de la comunidad y la cultura. Pero la realidad es que en este momento no hay un apoyo económico para los grupos de investigación, ¿verdad? Y como le decía, hay bastante dificultad para movilizarse a las comunidades, entonces eso es uno de los problemas que tenemos para seguir promocionándolas. Lo que nosotros hacemos como grupo de investigación es trabajar mucho con la gente que vive en Tegucigalpa, por ejemplo, estudiantes de las comunidades que vienen a la universidad, que todavía conservan su lengua y que quieren participar en este tipo de proyectos. Y el apoyo del gobierno, ahora que hay una Secretaría de Cultura, ¿se ve este impacto? Pues se ve en algunas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que pasó el Día de la Lengua Materna, se vio mucha conversación al respecto del tema. Sin embargo, pues a nosotros nos gustaría poder trabajar en conjunto con el gobierno, con los docentes de educación media y básica, ¿verdad? Porque en realidad, si todos trabajamos en islas, a pesar de que haya mucho interés, se avanza muy poco. ¿Cuántas generaciones considera que quedan para que estas lenguas estén como en zona roja y desaparecen? Bueno, hay comunidades en las que ya solo, digamos, las personas de tercera edad hablan la lengua. Entonces, es muy preocupante porque una vez que estas personas fallezcan, podríamos tener la pérdida evidente de las lenguas. Por eso, bueno, hay muchos proyectos. Ahorita nosotros trabajamos con el Programa de Lingüística Centroamericana, ¿verdad? Que se llama ProLinca. Y hay un investigador que viene de Costa Rica justamente a documentar el TOL. El PESH también está en bastante peligro. Pero, como le digo, al menos con el PESH, sí sabemos que hay personas jóvenes que conservan la lengua y eso puede hacer que se siga transmitiendo. Al final, todo depende de la comunidad, ¿verdad? Así como en este momento, por ejemplo, pudiera haber un solo hablante, pero si la comunidad se interesa y empieza a aprender la lengua, se puede conservar por mucho más tiempo. ¿Significa que el hecho de que una comunidad sea con bastantes miembros no es una garantía de que van a mantener esa lengua? Sí, no. Bueno, yo creo que el ejemplo es el LENC. Lastimosamente, ¿verdad? Estaba leyendo los censos y, pues, la mayor parte de la población, más del 50% de la población indígena es LENC, ¿verdad? Pero eso no asegura. En realidad, depende mucho del interés que tenga la comunidad. Porque nosotros podríamos proponer muchas cosas, pero nosotros somos externos a la comunidad. Y si la comunidad no quiere, por más que se hagan proyectos, no se va a lograr, ¿verdad? Cuando la gente se interesa y propone, ahí es donde se ve el verdadero rescate. ¿Y si son abiertos o son muy cerrados, como para aceptar que venga un ladrino que pretenda rescatar algo que es peligro? Es difícil porque históricamente hemos tenido la visita de mucho antropólogo estadounidense, por ejemplo, y digamos que el ejercicio era adentrarse a la comunidad, vivir con ellos un tiempo, ayudarles económicamente por un tiempo, y ya al obtener la información, irse, ¿verdad? Y publicar sus libros. Y muchas veces el indígena dice eso, o sea, ¿qué me quedo yo? Pero nosotros lo que hemos hecho es que hay muchos estudiantes interesados en lengua indígena y han ido a estudiar las lenguas a sus comunidades y regresan las tesis que ellos han hecho, el análisis que han hecho de la lengua a la comunidad, ¿verdad? Eso yo creo que es un pequeño paso que estamos dando, pero falta mucho. En realidad se puede hacer muchísimo más. Y en ese camino están. En ese camino estamos, ¿verdad? Esperando que este tipo de movimiento, ¿verdad? El hecho de que las personas se empiecen a preocupar por las lenguas minoritarias, que se haga bulla, ¿verdad? Entre la población hondureña y que nos podamos acercar, ¿verdad? Comunidades indígenas, investigadores, personas del gobierno, educadores. Eso puede generar que se haga una reversión en estas lenguas que aún están en peligro, pero están vivas todavía. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras aportar para ir concluyendo con la entrevista? Bueno, nada más que agradecer por el espacio. Decirles que hay mucho estudiante universitario interesado en conservar la lengua, en aprender las lenguas indígenas también, pero pues que ocupamos apoyo, ¿verdad? Ocupamos apoyo y las personas que estén interesadas se pueden abocar a nosotros, al Grupo de Investigación de Lenguas Indígenas de Honduras y a otros grupos, ¿verdad? Que ya conocemos de las comunidades para que podamos hacer un trabajo en pro de que se conserven las lenguas. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Les invito a que sigan informándose en Proceso Digital y Departamento 19.